Bien, vamos allá Esta es la pinta que tiene mi nuevo despacho Que como podéis ver es la habitación de YouTube Perdón si oís ruidos raros porque están estas dos pesadas aquí Maggie está comiéndose eso Y velaba con la campana que de por sí hace mucho ruido ya Pero bueno, si me pongo la pared contraria al fondo de YouTube Veis que las estanterías han cambiado un poco Que lo he reorganizado todo bastante Esta pared aquí era donde estaba el piano Que ahora está en el despacho La pizarra esta sigue aquí Que tenemos un montón de cosas de música aún Que tengo que limpiarla y organizarla Pero bueno, lo único que hemos hecho ha sido comprar un tablón de madera Que es esto de aquí Lo compramos en aquí y era un tablero de 50 por 2 metros Y lo pedimos que nos lo cortaran a 1,60 Porque 2 metros era muy largo Y lo que he hecho ha sido colocar el iMac en la esquina Tengo que buscarme alguna cosa para levantarlo Porque ahora estoy acostumbrada a tenerlo un poco más alto Debajo de la mesa tengo el cubito de la basura Algunos cartones, el protector del escritorio Un pufito que este creo que es de la lonja Que está lleno de todas las cosas de DIY Detrás está mi ampli de guitarra Y encima tengo algunas fundas y un disco duro La silla es de Ikea En la mesa tengo el iMac con estos zum zum tan bonitos Que uno es el que me traje de país Que es el de 3D Y el otro es uno que me regaló Noe por mi cumple Que es el Mickey El ordenador está muy sucio, perdón Pero bueno, luego tengo el teclado típico de Apple Y esta fundita para poner lápices aquí Pegado al ordenador es de Mochi Things Al igual que la alfombrita esta del ratón Que es para poner notas debajo Que también es de Mochi Things Eso es mi calendario semestral Luego tengo pues las gafas El organizador de escritorio que también es de Mochi Things Y bueno, y tengo el iPhone también Esto es lo que tengo ahora en la mesa Tengo bastante espacio para trabajar Me gusta tener el ordenador en la esquina Ya lo he tenido así antes Y me parece bastante práctico Seguimos al final de la mesa Tengo la cómoda Alex Que tiene esta raya marrón De lo de las cintas de embalar Que desgraciadamente no sale Así que a lo mejor la acabo pintando o algo así Pero bueno, aquí encima tengo una caja de madera Que también he comprado en aquí Creo que esta valía unos 6-7 euros Y aquí he puesto un poco de mix de todo Como podéis ver esto es un poco desastre Pero bueno, aquí hay tintas, washi tapes, sellos Un cúter de estos de cortapizza que digo yo Mis pinturas, mis pinceles acoreables Bueno, más sellos, más washi tapes Lápices, pinceles, rotuladores Un poco de todo Y luego estos son mis auriculares para editar Mi funda de las gafas Y bueno, el Macbook Con un montón de notas en sucio encima En la Alex tengo guardadas pues todas las cosas de escritorio Algunos cables, discos duros, fundas, etc, etc, etc Y si pasamos a la protagonista de la habitación Que es esta súper hiper mega estantería De obra que tiene ya hecha la habitación de por sí Que la tenéis más que vista Porque es la de los fundos de YouTube Voy a enseñaros un poco como la tengo organizada Empezando por aquí arriba Bueno, toda esta parte de aquí arriba Que son cajas Tengo la caja a la cámara, algún peluche y demás Son todos los cómics que no me caben en la estantería que tengo en el pasillo Aquí están los cómics de Naruto, Inuyash Y todo esto, las series más largas Que son series que sí, que sí, que me quiero quedar Pero están ahí guardadas Entonces, en el primer cubito Tengo varias cosas random Unas lucecitas que tengo que enchufar en esos cables Para hacer que toda la estantería se ilumine Tengo mi maleta de los recuerdos Que es donde guardo pues todas las fotos antiguas Cosas así Un tarrito azul que me regaló mi amiga Raquel por mi cumpleaños Que es un reto de esto de 30 días felices Una foto con Enric de cuando fuimos a Florencia Y una hucha de Coca-Cola que pesa un montón Porque está llena de chatarra En el de debajo También es bastante random Porque ahora mismo he puesto Al final tengo una caja Que es de Love, View to the Moon and Back Encima tengo unos altavoces portátiles de hace mil años Cuatro o cinco velas Diferentes, casi todas de Ikea o de Primark Que son las que suelo encender cuando trabajo Que son mis favoritas Y dos cactures Uno es una tarjeta 3D Que es este de aquí Que me regaló mi madre por mi cumpleaños creo Y el cactus este Que es la lamparita del Natura Que se enciende así Que me regaló mi hermana Berta En la de abajo tengo una caja Donde tenemos guardada Todo lo que son tarjetas de sonido Micros Todo lo que es audio Jacks Los micros de grabar Bueno, el de condensador El de directo Está todo ahí metido Y luego tengo detrás de... No tengo nada Y esta fundita que es de Ikea Este cacharrito es de plástico duro Y tengo aquí puesto pues El organizador semanal de Mr. Wonderful La regla y papelotes Pasamos a los dos cubículos más grandes Voy a empezar por el de arriba Porque es el más fácil Tengo puesta la lámpara esta Que es una barómetro creo De Ikea también No sé si la hacen ya en rojo Me encanta Estoy enamorada de esta lámpara O sea, estoy obsesionada Me gusta un montón Me la compré hace mucho por eso Pero sé que la tienen en plateado también Que también es muy bonita Y luego lo que tengo aquí arriba Son puesto todo lo que hay a la izquierda Cuadernos, libros de idiomas Tanto de las clases como de estudiar Un curso de alemán Diccionarios, francés Luego también tengo un montón de libros De productividad, de autoayuda Bueno, de estos didácticos que digo yo Mi super hiper mega cómic de Thor Mis dos martillos de Thor El de atrás al fondo que veis Es el que me compré por Amazon Que es el del disfraz Y el de aquí a la derecha El que está encima del cómic Es el do it yourself Que me regaló Ariel Por el amigo invisible Que me encanta Luego aquí debajo Tengo mi colección de Funkos Que está, bueno Tengo un bobblehead de Thor Amy Winehouse Sherlock Thor Cookie Monster Después también tengo un maniquí de dibujo Que es para la uni Y luego en la lámpara Tengo colgada La señorita caca de Arale Que soy muy fan también Pasamos al de abajo Este es el que está ahora Digamos más inversión en pruebas Detrás tengo unas bandejas de papel Que creo que voy a acabar quitando Porque no las uso mucho Pero al lado tengo un organizador metálico Que es de Ikea Para poner todas las planners Las hojas Demás Algunos libros de inspiración Y que creo que puedo usar en la uni Como son los libros de infografías InDesign Y más Y al lado tengo otra cajita de madera De estas que esta es de aquí también Y es más chiquitina Esta no sé si valía también 4 o 5 euros En la que he puesto todo Todo el material de dibujo Que me mandaron de la universidad Pues tanto las témperas Los lápices Y aquí a la derecha Tengo cosas varias Un librito de técnicas de dibujar Y de ilustración Mi bullet journal Mi moleskin antigua Mi cuaderno de sketches Mi bullet journal de la uni Libretas que utilizo Tanto para anotar ideas Como cosas varias En esta funda azul de aquí Tengo guardada la bambú La tableta para diseñar Y a la derecha Tengo dos bloques más de dibujo Uno enorme Y luego uno más chiquitito Luego aquí delante La parte delantera del cubículo Tengo varias cosas Que son las que más necesito a mano Esta libretita Es en la que ahora Estoy haciendo mis to do list diarios Una taza que me traje de Austria Un bol que me compré Creo que este es el de Lazy Cat Donde guardo pues gomitas de pelo Gomas de borrar A veces también están las baterías dentro En este bote azul Tengo todo lo que son Bolis Lápices Y el material de escritura Y las tijeras Mi posavasos favorito Que es como un mandala hecho de cerámica Es precioso Donde suelo dejar la taza Cuando estoy trabajando Y luego tengo estos dos potes Que este de aquí Es el que hice en cerámica Que es el primer pote de lápices Que hago Y es de cactus No podía ser de otra cosa En el que tengo todos mis bolis de colores Y los rotuladores más fosforitos Que estos son los que uso Para hacer los apuntes Y allí están todos mis rotuladores de colores Pasamos a la estantería De la derecha del todo Que tengo estos tres cubículos Aquí tengo esta caja Con ilustraciones así rollo antiguas Que está llena de recuerdos De cuando era pequeña Y demás En este cubículo de aquí Tengo todos lo que son Carpesanos Dosiers Carpetas Que utilizo para guardar Pues apuntes Y demás Para organizarlo Está todo aquí Aquí también es donde dejo La cámara para grabar Con una óptica extra Y la libreta esta Que veis debajo Es donde apunto Pues todas las ideas Para vídeos Sugerencias Y demás Y aquí a la izquierda Tengo una de mis fotos Favoritas Desde siempre Que soy yo cuando era chiquitina Con Rocky Que era mi perro de entonces Que es con el que me crié En el cubículo de abajo del todo Tengo material que necesito más a mano Tengo aquí unas cuantas revistas De estas de estilo Porque las estoy usando bastante Para recortar cosas Y así para Trabajos de la uni Y demás Luego al fondo Tengo las libretas Que tengo para la universidad El carpesano verde Es donde voy guardando Todos los resúmenes Que voy haciendo Y luego tengo Los organizadores metálicos De estos de De Ikea también En la derecha Tengo todo lo que son Libretas de música Que son de estas De pentagramas típicas Y luego tengo un curso De guitarra eléctrica Que me regalaron Hace mil años Bueno Todo esto Casi todo esto es de música Y esta es bastante random Porque en esta cajita Tengo más libretitas Y los Sims Luego en la izquierda Del todo Tengo tres cajitas De estas chiquitinas Donde guardo Pues todo lo que son Arriba de todo Están las púas El afinador La cejilla En el del medio Tengo cargadores USB Y abajo Está lleno de cosas Bastante random Y si os preguntáis Que es esto de aquí arriba Son palettes De estos chiquitines Para usar como posavasos O para poner cositas Que también son de aquí Luego Pasando al frente Tenemos las revistas Estas que os he comentado Los libros Que estoy utilizando Ahora de la universidad Que son la teoría Vamos Que tengo que leerme Los tengo todos aquí Bien a mano Y luego esta libreta Que tengo aquí puesta Es la que utilizo Para ir haciendo las prácticas Y nada más Así que esta es la oficina Este es ahora Mi despachito Donde me tiro muchas horas Era una habitación chiquitina Que quería aprovechar Que me gusta mucho Porque es como mi habitación De la creatividad Porque aquí tanto tocaba Como grababa los vídeos Como preparaba cosas Y siempre me han gustado Los espacios así más chiquitines Y creo que es muy acogedora Tiene mucha más luz Que la otra habitación Porque en este balconcito Entra mucha más luz Y he puesto también aquí Un colchoncito Para que los perros Se puedan sentar aquí conmigo Bruno Ahora está abajo Porque a la que me pongo A hacer cosas raras se va Y estas dos están aquí conmigo Porque les gusta cotillar Por la calle Y a veces cuando hace más calor Pues les abro Y están fuera Y juegan y demás En la pared contraria De la estantería Tengo el super mandala Que me traje Del viaje de Austria Que es súper súper bonito Y en la esquina Tengo el foco El trípode de la cámara Y mi guitarra Guardadita aquí Para cuando quiero tocar Pues la tengo a mano Detrás de la puerta Tengo colgada mi camisa de pintar Que es la que me pongo Encima de la ropa Rollo como si fuera una bata Para no mancharme Y una estantería plegada Que he guardado hace poco Y una carpeta de cartulinas gigante Pues eso es todo Esa es mi nueva oficina ¡Gracias!